Lo único que le quedó, ¿qué fue, Marco? Le quedaron los pies intactos y la cara Me lo vas a creer a mí Yo dije, mi duende ¿Qué hiciste con el duende? Lo demás explotó, no Yo pensé, ¿qué pasó con Adrián? Yo no me podía levantar los fregados Yo lo agarré Yo le dije, Adrián, ¿qué pasó? Adrián acá con el brazo roto Pero lucé la lógica Le dije, a ver, trae sandalias ¿Sabes que esto puedes derrapar? Pero me dice, Marco, no Nunca me ha pasado He bajado, después de ese suceso Con mis chanclas Con estos zapatos de nadar descalzo Nunca he tenido un accidente Porque fue con el bendito duende Por la cuestión energética Yo al no vibrar con eso Pues ahí está el resultado Por eso, tengan en casa Lo que realmente les vibre Y si no, de verdad, aunque les guste mucho Y les llame la atención Ni se acerquen a la super ¿Sabes qué pasa, Adrián? Que mucha gente no vibra Con ese tipo de De otras cosas